Cuando yo observo al señor Chávez en televisión que rutinariamente humilla, insulta, veja a los venezolanos, me pongo a pensar que si tú vas en Caracas, Maracá y te tropiezas a alguien, te insultan. La gente no tolera que nadie le haga una pequeña cosa. Sin embargo, los venezolanos nos hemos acostumbrado a que este señor nos humille, nos veje, nos insulte. Yo me pregunto, ¿qué nos ha pasado a los venezolanos? Que tenemos esa capacidad ahora de adaptarnos al hombre más grosero, más vulgar, más abusador que ha tenido la historia política de Venezuela. Yo te doy a ustedes como una reflexión porque cada vez que yo veo esto me siento, me están violando mi dignidad y veo asombrosamente que el país, casi como que tendríamos que poner entre paréntesis aquella frase del himno nacional del bravo pueblo, creo que vamos a tener que tenerlo con puntos suspensivos. Porque realmente el aguante que los venezolanos tenemos ante estos abusos, ante estas violaciones de los derechos del régimen venezolano es increíble.